El pasaje bíblico, hermanos, muy conocido, es como el A, E, I, O, U de un niño, hermanos Así que este pasaje bíblico es como, hermanos, como las cinco vocales para un niño ¿Quién no se conoce las cinco vocales? Vayamos entonces al Evangelio de Marcos 16, 15 y dice así la palabra del Señor Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre, dijo Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes y si debieren cosa mortífera no les hará daño Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán Amén y Amén Siéntese por favor en esta tarde El Evangelio de Marcos 16, 15 y 16 ¿Quién no ha encontrado bendición en la palabra de Dios? Todos, todos, todos los que por misericordia de Dios Tenemos conocimiento de la palabra Somos testigos y podemos dar fe de que hemos sido bendecidos por la palabra de Dios Alguien da testimonio en esta tarde que en la palabra de Dios hay bendición Que en la palabra de Dios hemos sido bendecidos Que en la palabra de Dios hemos encontrado paz, consuelo, fortaleza, aliento, esperanza para nuestra vida Hermanos Dios nos ha bendecido tanto, tanto con su palabra, con el Evangelio Que junto con su palabra de Dios hay responsabilidad Que junto con esas bendiciones hermanos hay responsabilidades Diga conmigo responsabilidades A mí más fuerte diga responsabilidades En esta tarde de forma breve Quiero hablar acerca de algunas responsabilidades de todo cristiano Diga conmigo responsabilidades de todo cristiano De quienes son estas responsabilidades De todo cristiano No solo es de Pascual No solo es de Conexión No solo de los que trabajan hermanos en las transmisiones No solo de los que llegan a la radio a predicar Esta responsabilidad o estas responsabilidades Es de todos Diga conmigo de todos Pastor, diácono, líder, miembro No importa que tipo de liderazgo O posición tengas O privilegio tengas en la iglesia Hermanos la Biblia dice Que todos los cristianos tenemos la responsabilidad Diga conmigo responsabilidad Número uno Primera responsabilidad Hermanos Tenemos la responsabilidad De evangelizar al mundo ¿Cuál es nuestra responsabilidad? A ver solo los de este lado ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Evangelizar al mundo A ver los de este lado ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Evangelizar al mundo Eso es responsabilidad de todos Hermanos Y esto del evangelizar al mundo Y esto del evangelizar al mundo Nosotros evangelizamos O podemos evangelizar cotidianamente O es decir Todos los días ¿Cómo? Con nuestras acciones Diga conmigo Acciones Acciones No predicaciones No predicaciones No predicaciones Acciones ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Dice Nosotros Nosotros evangelizamos al mundo A través de nuestras acciones Un acto Hermanos De evangelizar O una de las acciones Una de las maneras De evangelizar Es ayudar A los necesitados Toca el que tiene a su lado Por favor Y dile Puedes evangelizar Vamos Díselo por favor Puedes evangelizar Con acciones ¿Y cuál es esa acción? Ayudando Al Necesitado ¿Cómo podemos evangelizar? No, no, no No los escucho ¿Cómo podemos evangelizar? Le quiero hacer una pregunta ¿Usted conoce A alguien Que tiene necesidad? A ver, a ver, a ver Contésteme ¿Usted conoce A alguien Que tiene necesidad? Qué bueno Que en su cantón No hay necesitados Qué bueno Que en su barrio En su colonia En su zona No hay personas Con necesidad En cambio Donde yo vivo Si hay muchas personas Que tienen necesidad La necesidad Es una oportunidad Diga conmigo La necesidad A mí más fuerte Diga La necesidad Es una oportunidad Para evangelizar ¿Cómo podemos evangelizar? 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 Podemos predicar en cualquier lugar Podemos evangelizar en cualquier lugar En el trabajo, en la familia, en el negocio En la casa, en el mercado, en la calle En los buses, en los parques, en los hospitales Donde quiera que estemos podemos evangelizar Dile que tienes a tu lado evangeliza Con tus acciones Y hay una acción que todos podemos tener Y tomar en la vida Y cual es ayudar al necesitado Y toda persona tenemos necesidad Cierto o no es cierto Voy por la comunidad, voy con las comunidades Dice que como Dios Por ejemplo Hermanos Si, lo que nosotras nosotras Porque nosotras nosotras Peseigamos Si, lo que nosotras nosotras Peseigamos Y lo que nosotras nosotras Por ejemplo Por ejemplo La colonia Pero con esto No tenemos que irse a la ciudad ay Natacha que comité si cabaj mis atkita chabel atkomite la aguasca sepa un chepalcha la asibach la aguasca sepa un tonel cha chal ni siquiera chumbas chal chal jesus chubijare por cuantara wekcha chasolig ricopi che chasolig ricopi a il y si hayapa chumbas churon chichuji chuey chabannu kichar dios in kintoch chabekchar dios una acción de esta naturaleza dios lo bendice dios hermano lo recompensa otra necesidad hay viudas hay huérfanos cierto o no es cierto a ver le pregunto usted conoce alguna viuda usted conoce algunos huérfanos dios ma amén 6, 8, 10, 12 hasta que no hay un camión un camión un camión un camión pero con tu testimonio estás evangelizando con tus acciones de amor con tu acción de ayuda estás hablando estás predicando del amor de Dios de amor de Dios El Señor dice que el Señor es el Señor y el Señor es el Señor. No, no, no Inciden through internet No, no, no Guadag погuit el hombre se muestra 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 soy evangélico soy integrante del grupo bosque clama en el desierto de esa manera estás predicando a Cristo de esta manera estás evangelizando de esta manera estamos dando a conocer el amor de Dios media hora me dijeron se va terminando el tiempo diga conmigo la responsabilidad de evangelizar al mundo es de todos evangelicemos con pequeñas acciones hermano cojo un alustrador a ver cuántos se ilustran los zapatos aquí un alustrador sin vergüenza el chom hermanos hermanos Dígale que tiene a su lado Las pequeñas acciones A mí más fuerte Diga conmigo Las pequeñas acciones Pueden marcar La vida De alguien Un helado Un pollo dorado ¿Qué va a lugarar? Un arroz con leche ¿Qué va a lugarar? ¿Qué rejecía acá? Tal vez Recuerde que la vida hermano Es un sube y baja Hermano Hoy puede que hoy estés arriba Y mañana estés abajo Hoy que estás arriba Hoy que tiene la bendición de estar Hermano Bien Bendice Ayuda al necesitado Porque mañana Tú puedes necesitar La ayuda de alguien Ayude Y número dos Con esto voy terminando Diga conmigo La responsabilidad De evangelizar Al mundo Hermano Una de las maneras De evangelizar Es ayudar al necesitado Ayudemos al necesitado Hermano Lo que ha pasado Porque él no Es el niño De justin Y si Hustos Tick toque Al necesitado Si No Hustos No Hustos No Hustos ¿Qué es lo que se puede hacer? Y número dos con esto termino Y número dos evangelicemos Diga conmigo evangelicemos Con nuestro testimonio Diga conmigo evangelicemos 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 día la que suena y truena con todo respeto para su sanidad divina truena y suena medio día truena y suena truena y suena truena y suena por todo el mundo y predicar el evangelio predique con acciones predique hermano ayudando al necesitado y prediquemos hermanos dando un buen testimonio en nuestro barrio y en nuestra comunidad así que evangelizar es responsabilidad de todos muchas gracias bendiciones buena tarde amén